Lo decís, el nombre del animal, ¿tiene que ser de tres sílabas o tiene que ser de dos sílabas? Lo planteo como un extra, un bonus track a la consigna. Tiene un, por ejemplo, te acompaña en tu vida un perro. Sí. ¿Se puede llamar Roberto? ¿No es muy largo para un perro Roberto? No tiene que ser, no digo Bobby, porque está re quemado, pobre. Bobby. Si vos le decís, bueno, a partir de hoy sos Bobby, el perro, aunque no hable, empieza a hablar y te dice, no, ponemos un nombre, vos sos Bobby, muy bien, vos sos el Bobby, ponemos un nombre, de verdad, porque Bobby hay miles, querido. Rocky. Bueno, ¿cómo? Rocky, también, aplica. Es que si le ponés Roberto le terminás diciendo Beto para que venga rápido. Por eso digo, pero hay gente que le pone nombre de tres sílabas a los perros, te lo juro por Dios que conozco, ahora no se me viene ninguno y no quiero quemar a ningún amigo, pero hay gente que le pone nombre largo, por ejemplo, voy a nombrar a uno solamente, rápida, otra vecina de Floresta, cuando yo vivía en Floresta, avenida, la, no, directorio y la carra, directorio y la carra frente al parque Avellaneda, había una señora grande que tenía un perro pequines, que ahora no hay más perros pequineses, porque cuando yo era chico estaba lleno de pequineses, ahora no hay más perros pequineses, o sí, estoy siendo una burrada, perdón, yo salgo por la calle y veo a todos los perros, hombres de negro, no veo perros pequineses por la calle como cuando era chico. En el conurbano siguen. Pero tantos como cuando éramos chicos, la verdad, diga, porque no hay como, mirá, te digo, hay dos razas que no estoy viendo como cuando era chico, no estoy viendo tantos perros salchichas y no estoy viendo tanto pequines como cuando yo era chico. En mi barrio hay un montón de perros salchichas. Secuestraron en tu barrio a todos los perros salchichas de la Argentina, te pido por favor. Polio, hay como una moda, entre comillas también, porque no está bueno encasillarlos así a los animales, pero hay una moda del perro salchicha y demás nuevamente. No como moda, no, la moda es la que dijo Héctor de los perros tipo bulldog francés, que es la de todos los futbolistas. Ella también, la del perro salchicha también, chicos. Yo he visto futbolistas que al perro le corta el pelo como es, no, mentira, estoy mintiendo. No, pero bueno. Ay, tía, por favor, no desideas. Escuchen esto, ya te imaginás, mañana lo cuenta Azul. Miren el perrito de, no nombramos a mi jugador, bueno, no sé a dónde iba. Ah, la señora, rápido, la señora de enfrente del parque Avellaneda tenía un perro pequinés y adivinen, era una perra, en brita, ¿saben cómo se llamaba la perra? ¿Cómo? Hortensia. Era muy larga. Es buenísimo. No, es buenísimo. No, mi abuela. No, pero yo le pregunté, yo era chico y era curioso, ya tenía como el gen este de preguntar, ¿cómo se llama señora Hortensia? Y yo creí que la señora me respondía su propio nombre. Hasta que un día mi mamá me dice, no, la señora se llama Hilda, la perra se llama Hortensia, o sea, la perra tiene un nombre más largo que el de ella, para mí no va. Pero bueno, lo comparto con ustedes para opinar. Bueno, yo cuento algo breve y también había un perro, conozco una familia, que le puso al perro, ¿cómo se llama el perro? Como usted. Héctor. El perro se llama Como usted. Ah, Como usted. Ah, pensé que el perro se llama Como usted. Bueno, pero ese no tiene que entrar al registro. No, no, no tiene que permitir. No, re original. Usted se tiene que arrepentir de lo que hizo Hilda Samir. Sí, súper original. Usted se tiene que arrepentir. Yo no lo escuché nunca en la vida. ¿Cómo usted? Y después comenzó a llamar Como usted. Y te quedó vos como... Héctor, mira. Se me traba el cerebro. Me dice Adrián Canepa, nuestro productor, que hay un gato que se llama Romualdo, que él conoce, y que el hecho de haberle puesto al gato Romualdo le dio una personalidad extrema. Usted entra a la casa y el gato lo mira desde arriba. Ya los gatos de por sí son territoriales, ¿eh? Los que hemos tenido gatos sabemos que son territoriales. No te dan ni bola el gato. Solamente cuando él quiere te viene a buscar. Pero dice que Romualdo está así, como patovica de boliche. Así, mira. ¿Cómo a estas horas vas a llegar? Sí, te marca la cancha. Bueno, en un rato seguimos, ¿eh? Opinen de toda esta ensalada que estamos planteando en arroba canal 26, arroba canal 26. Una de la mañana con 16 minutos. Seguimos con más información. Vamos a dar una vuelta ahora a la una de la mañana y 16 minutos.